La verdad que me parece que festejarse algún 50 años de CREA con este congreso, con una consigna que significa todos juntos construyendo nación, es un ejemplo para todos en el país. Ha sido un evento importante, hemos estado en diferentes sectores políticos planteando la necesidad de tener un acuerdo mínimo de gobernabilidad y democracia y hemos podido expresar nuestras ideas, además de escuchar a los sectores de la producción y del trabajo. Así que me parece un excelente evento y para mí un agradecimiento a todos los grupos CREA de las 18 regiones por lo que hacen y por este encuentro. Acabas de decir que reconoces el evento en parte por la capacidad para escuchar, ¿hay algún problema en la política para escuchar entre los pares? Sí, creo que hoy hace falta espacios de mayor diálogo, de mayor acuerdo, particularmente se construye la política entre blanco y negro y no encontramos los grises que nos permitan ponernos de acuerdo. En este aspecto creo que debemos avanzar, lamentamos que no estuviera por ejemplo el oficialismo hoy en este evento y eso habla de una debilidad en la construcción de la nación, debemos ser capaces de escucharnos todos, de poder decir lo que opinamos todos y poder encontrar líneas comunes. Así que yo lamento que no hayan estado porque creo que es necesario incluir a todos los sectores para pensar en el futuro una línea del bien común, de la gobernabilidad de nuestro país, de la profundización de la democracia y del aumento de la participación. Si una convocatoria así la haría al gobierno, ¿crees sinceramente que participarían todos los partidos? Posiblemente hoy no y eso también habla de una debilidad. Nosotros creemos en la necesidad del diálogo, pero creo que esto está muy dañado en Argentina, hay que recomponerlo. El socialismo cree en los diálogos institucionales, por eso hemos desarrollado esta idea de que hay una responsabilidad de que el Estado se democratice, que la sociedad civil se involucre mucho más con el Estado y que ese espacio de la sociedad civil con el Estado permita un encuentro de todos los actores, del mercado, del Estado y de la sociedad civil.